¡Hey muy bien! ¿Estás aquí Shoki comentando? Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en el cuarto de general para hacer la introducción en el vídeo Yo os vengo a traer un vídeo con el querido Arisaka, vuelve Arisoki chavales, OMG Y bueno pues os voy a dejar una partita de guerra a guerra terrestre, sabéis que a mi con sniper normalmente no me gusta jugar partidas públicas Básicamente porque nunca juego con snipers en este juego y no se me dan del todo bien Entonces para que sea la partida un poco más divertida y yo tampoco pille tanto Creo que es mucho más divertido jugar un empleo de guerra Evidentemente no un empleo de guerra defendiendo porque al fin y al cabo lo que tienes que hacer con un sniper en guerra es campear Pero no, en este caso voy a jugar atacando, ha tocado el mapa de griffin que me encanta Y la verdad es que ha sido una partida bastante chula, es la primera que jugaba con el sniper, no tiene ningún accesorio De hecho la clase la tengo aquí mismo, no la he tocado, lo vais a ver los desafíos y tal que voy desbloqueando No había utilizado el sniper todavía y esta es la clase que llevaba con rápido y blindada, nada, sin accesorios El sniper es súper chulo la verdad, vais a verlo por aquí, lo voy a poner aquí Es bastante chulo la verdad el dibujo que tiene, ya sabéis que es la que te dan por completar la colección Tipo 38 o más conocido como Arisaka Y primera partida que he jugado con él, buenas sensaciones, sobre todo primer trozo y último trozo Muy muy guapo, sobre todo el último, el de medio, sin más, pero bueno, no ha estado nada mal Así que nada, os dejo con el gameplay que ha molado un montón Y ya sabéis, si queréis más gameplay con el sniper y tal, pues que veáis que apoyéis el vídeo que os mola Y os lo puedo traer quizás en una partida normal o lo que sea, así que el lío gente Bueno compañeros, pues acabo de llegar a una partidita en este mapa que me gusta tanto la verdad Eh, con el sniper evidentemente, como os he dicho, así que vamos a ver que tal Vale, ahí hay algo que está bloqueando, ahí un tío Bang, se muere Bang, ese sí, ahí otro Bang, otro más Bang ¿Y otro ahí? No, vale, sí, hay uno a la derecha del todo, pero no lo veo desde aquí A ver si puedo girar y verlo No, vale, buenas gracias Está ahí, pero no lo veo Va, paso Ah, vale, creo que sí que lo he visto, está justo al lado del camión, ¿verdad? Ya acaban de tirarme un mazoca Bang Madre mía, eh, arizoqui Se me da un poco raro La mirilla esta es un poco rara porque está como torcida A ver si los compañeros avanzan Voy a intentar, eh, en... Voy a apretar esto A ver si no me matan Ya voy a salir con... Espérate Es que tengo uno aquí al lado ¿Lo habéis matado? Vale A ver, arriba hay alguien, no A izquierda Uno Dos Hay uno aquí a la derecha a tumbar en el camión, ¿verdad? Eh, lo veo Arriba tengo otro, arriba tengo otro Eh, madre mía Oye, pues no se me da del todo mal, de momento El del camión sabía que estaba tumbado ahí Pero claro, si me están apuntando también desde arriba Es un poco jodienda A ver si... Mira, hemos metido el del medio El de... Este de C está casi al lado Está ahí, no sé si lo han llegado a matar Hay uno que... Bang, cabeza Vale, pues vamos para adelante, chaval ¡Chaval! Bueno, 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 bueno Me acabo de comer aquí ochenta chus ¡Bang! Vale ¿Ese seguirá ahí tumbado? Es que no lo sé, pero bueno Me van a meter aquí Parece que no está ahí ya Tengo que ver eso Vale, mira, ahí hay uno justo He visto asomarse justo Está ahí metido Vale, eso lo están limpiando Vale, pues ya está Eso lo están limpiando los compañeros Vamos para adelante Esto es guerra terrestre, ¿vale? Ya os digo Puta vida Me fallan un poco los Quicks Como no tengo la mirilla en el medio medio Los Quicks no los apunto del todo bien Pero por lo demás me está morando el sniper No me ha hecho tampoco tantos hit markers Estoy intentando, pues eso Avanzar con el tanque y tal Me van a matar desde la... Ah, no, hay uno ahí Pero no lo veo con el humo Ah, y me dan desde la derecha, vale Y digo, ahí tengo uno en la derecha ¿Podréis dejar de tirar humo? Ahí está Vale, me gustaría ponerme la ventaja esta De ver más lejos a la gente Pero no la tengo desbloqueada la de vigía Pero es lo que hay Debería ponerme en montaña Llevo la blindada para no comerme piñas Ahí hay uno Dos Ahí está, buen Quick Eh, pues voy a cubrir esto Lo suelo hacer con fusil de salto Pero como hoy no llevamos fusil Llevamos a sniper Más o menos es lo mismo Tiene una stun al medio Ahí dentro hay gente Vale, tenemos una stun al medio ¿Compañero lo matas? Está ahí stunado Tío, cuidado A ver, llevo chaleco Pero no veo Vale, ahí está ¿Lo matas? Vale, buena, perfecto Perfecto, compi, perfecto ¿Puedes entrar tú? Te harán construido en la cara otra vez Aquí va a ser complicado entrar en la guerra terrestre, eh Porque son muchos Dispáralo, hombre Espérate que no sé por qué Pero no, se petaba A ver, yo te cubro esto, ¿vale? Yo te cubro esto Creo que viene otro ¿Lo tenéis? ¿Cómo va eso? Ahí hay uno Mételo, mételo, mételo Pilla, 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 pilla Yo te cuido Vale, venga, va, va, va No, por ahí no vayas Tú loco Compañero, el de B Ven pa' aquí Deja eso Viene mucha gente Vale, voy a pillarlo yo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eh, que este gato aquí Que este gato aquí Se han venido compañeros por ahí No sé ¿Qué hace el compañero? Se lo puede dar iba hace media hora, tío No hagáis eso Coger el bidón de gasolina Y pa' base Bueno, estamos pillando aquí En... A ver, hay uno colándose en el tanque De nuestra base A ver Bang A ver, medio Buena, compañero Nos sigue uno por aquí Por la izquierda Bueno, está ahí uno de compañeros A esto Voy a intentar ser agresivo A ver Voy a recargar Mierda Pero bueno No se la ha llevado nadie Digo, voy a hacer un poquito de tapón A ver si se la lleva alguien Pero no Venga, venga, venga Venga, venga ¿Cómo voy de mi equipo? Oye, vale, ya no Creo que por ahí viene gente Amor, se murió Bang Oye, voy tercero del equipo Con el sniper No está mal, ¿no? Acostumbrado a estar jugando Siempre, obviamente, con un arma Aunque de vez en cuando Cojo el sniper Pero muy poco Buena esa Hay otro Ah, buena A ver No, esto no me lo rompas Que me jodes Que no puedo campear aquí Ah Joder, macho Está todo el rato Ese pavo está todo el rato Tumbado con el sniper Debería intentar apuntar más A algunas situaciones Y no me voy a intentar meter Tanto Wixco Porque si que algunos los doy Pero otros, como os digo Como no te Como está la mirilla un poco torcida Pues es como que a mí Por lo menos me raya Aquí hay uno Esta doble ha sido muy rigolina Tengo uno por aquí Esperarse, voy a esconderme Tengo uno aquí cerca No sé si va a venir O se va a quedar ahí esperando Sí, venía No me ha dado tiempo De meter la mirilla Buenos quiks ahí, eh Hombre, el sniper Ya os digo Si dais de pecho para arriba Mata Eso sí Aparte los quiks Obviamente intento apuntarlos bien No Hay que intentar apuntarlos al pecho No hay que intentar apuntarlos al pie Porque en el pie No vas a matar con el sniper Vas a ir hitmarker Hay otro más Ahí Me la han quitado No veo nada, tío Con el humo y el tanque No sé si estoy pegando o no Me sale el nombre en rojo Pero no sé exactamente si Vale, ahí tenemos gente Ahí no hay nadie Vale, buena Buena Vale, vamos a meternos aquí Aquí detrás Ah, vale, hay un compañero ya Vale, pues me voy Vaya Va bien, está guay Me gusta, me gusta, me gusta Voy, te sigo hoy en tercero, eh Estoy hoy en tercero Está bastante bien Está bien el sniper Me gusta Igual os lo traigo algún día En un modo normal Ya os digo Yo normalmente como no juego Con el sniper Pues no se me da del todo bien Pues no paso de jugarlo En modos normales, ¿no? Porque voy a pillar Todo el mundo tumba en el fondo Con el sniper, ¿habéis visto? A ver Yo no estoy... A ver, más o menos Me estoy moviendo Porque estoy atacando Con el sniper Pero tampoco me quedo tumba En un sitio, ¿sabes? Todo el rato Cómo hacen ellos Casi es fácil matar Con el sniper, evidentemente Pero eso no tiene gracia No sé Voy por aquí Va pa'lante Estoy todo loco, chavales Rusando con el sniper Así me hago un clip, aso Aquí tenemos gente, espérate Uno Dos Tengo uno al lado ¡Oh! ¡Eh! Se le he dado Voy a recargar Que no tengo balas Estoy tumbando los cadáveres Me tiran gas Madre mía, tío No es neve o nada Me voy a meterme aquí ¡No, me han matado! No sale una mierda ahí, tío Hostia, me he hinchado, eh Me he puesto segundo y todo Así puedo acabar primero Me he hinchado, tío Bueno, los compañeros Están metiendo ya, muy bien Lo van a meter ¡Iy! ¡Qué danada! ¡Buena! ¡Uy! Pues... Eh... Me está molando Me está molando, sinceramente Me mola, me mola el sniper Hemos empezado ahí en plan Eh, no está mal, no sé qué Pero una jugadita se habrá bastante rica A ver, hay uno en el... Está jodiendo mucho el de la ligera de ahí Ese tengo que intentar matarle Yo llevo sniper Lo único que va a ser complicado Con tanta mierda Menos mal que llevo chaleco Menos mal Hay uno colado En el lateral Vale, lo han matado Vale El problema, como os digo Es el que está ahí Pero hay tanto humo Que no lo veo Vale, pues Le ha metido el compañero ¡He quedado segundo! Casi 40 bajas con el sniper Creo que no he matado ninguno con la pistola O a lo sumo habré matado uno Así que me ha gustado muchísimo el gameplay No sé qué ponéis vosotros El sniper está bastante guapo Me mía el ruido del micrófono Así que chavales Si os ha molado Pues dejad un pedazo de me gusta Favoritos Y suscribirse para más gente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!